La historia del niño cabrón que se sienta al final del aula Saturnino Rey, a.k.a. to la cara una jaula Si es incómodo debe hasta cuando anda Como Dios manda el calcetín por encima del chándal El valiente... Racista, eres sordo autista, tonto espera que me dista Dime que aportación suministra el artista Que pa' conseguir el aplauso plenodista de los terroristas Así está, caminando por la arista Los nervios de cristal... Yo soy lo puro y la mezcla, también la mezcla y lo puro Yo soy el rap, tío, y hay quien merece como al puto futuro Como el sudoku te obligo a pegarle al coco A unos les va de puta madre, a otros los deja medio locos Suerte con la loto Perro viejo se conoce todas las claves Me tocan la polla los grupos que van de originales Solo soy yo, saludos desde el dollo Yo estoy en el micrófono, soltándote este rollo Miro a esos pollos y necesitan... Vuelvo al micrófono, yo devuelvo, no absuelvo Tu historia queda en el recuerdo y no me acuerdo De nada cuando dejo de ser cuerdo Cuando el micromuerto anuncio muerte como el cuervo La rima te devora Deja que te enamore O colabore y chupa Que me traigo condones de sabores Te lo digo con el cuore Espero que se mejore Que tus niños no crezcan con padres medio actores Cambia de música Estoy pensando si levantarme o no del sofá Tendré fuerzas para andar Caeré al suelo No es nada nuevo saber que por mi gente muero Y si un día hiciera falta, mira, perdería un huevo Que como lo haría... Yo a ti te conozco Me dicen por la calle, me suena tu rostro Pusieron tu vídeo ayer, después de Antonio Orozco Tú eres un monstruo Dicen que rapeas con el Ben Eresto ¿Es cierto? Tendré que ya ver... Tengo el mejor polen que probó esa garganta Luego todo se achanta Y van tirando de alquitrán Es otra historia Mira esos ojos rojos que descoria Parece ser que vengan buceando desde escoria Toma, pruébalo El gobierno censura al dios vaco y no al tabaco Venga, vaco Engánchate al graffiti, no al jaco A problemas, soluciones, saco Yo tengo un trato Me meo en los contratos Y si fracaso me mato en un arrebato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!